El jefe comisionado del gobierno para los diálogos con las disidencias de las FARC, Camilo González Pozo, negó que ese grupo armado sea el responsable del secuestro de al menos 98 soldados ocurrido el pasado viernes en zona rural de San José del Guaviare. De acuerdo a lo que dice González Pozo, los responsables del cautiverio de estos uniformados son campesinos de la zona y llamó la situación conflicto sociopolítico. Esta versión es contraria a la ofrecida por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien señaló la posibilidad de analizar si era viable continuar o no con los diálogos y además el cese de hostilidades con ese grupo armado debido a que los señalaba como responsable del secuestro de los militares. Hasta ahora el alto comisionado para la paz, Otipatiño, no se ha pronunciado y este hecho vuelve a poner en evidencia las diferencias de criterios o de información entre altos funcionarios del gobierno nacional. Además, también cabe analizar si es viable continuar estas negociaciones en caso de que se confirme que las disidencias estarían detrás del secuestro. Continúen pendientes de más contenidos en larrazón.co.